hola amigos electrónicos sean bienvenidos todos a este nuevo vídeo en este vídeo aprenderemos a utilizar y codificar este control de radiofrecuencia inalámbrico para que se comunique con su receptor de cuatro canales de manera eficiente y segura para este vídeo estaremos utilizando nuestro control remoto universal de cuatro botoncitos este control remoto es de radiofrecuencia de 433 megahertz y viene con su antenita para poder extender su alcance también utilizaremos el receptor 2270 que es de cuatro canales para poder recibir las señales que nos envían nuestro control remoto este módulo ya viene sincronizado con el sensor digo con el control lo único que haremos es codificarlo para que sólo se comunique con este control remoto también utilizaremos 5 leds para poder saber cuando recibamos ya las señales de nuestro control remoto dos resistencias de 220 ohmios pueden utilizar otros valores como 330 ohmios 1k nuestro protoboard para poder conectar nuestro módulo nuestros leds y las resistencias unos cables de conexión de arduino macho macho y para soldar y hacer la codificación de nuestro módulo vamos a utilizar nuestro cautín un cautín para poder soldar y un poquito de estaño para poder ahí soldar los pines y hacer el código para la alimentación de este módulo vamos a utilizar 5 voltios y para conseguir estos 5 voltios yo voy a usar el arduino pero solamente voy a sacar la alimentación de 5 voltios para alimentar a nuestro módulo está bien y para energizar con la batería que utiliza este control remoto es esta batería es la batería 23 a de 12 voltios son así pequeñitas y eso vendrían a ser nuestros materiales lo primero que haremos ahora es colocar la pila en nuestro control remoto lo voy a destapar este vendría a ser el emisor de radiofrecuencia y este sería el receptor este viene a ser el emisor 2260 está bien no se puede ver bien pero ahí dice 2260 estos son los cuatro botones y aquí donde tenemos que poner nuestra pila está bien vamos a abrir nuestra pila es bien pequeña vamos a abrirla con cuidado es pequeña pero es muy fácil de conseguir lo venden casi en todos lados vamos a colocarlo ahí con cuidado este es para esta parte listo así es como tiene así es como va ahora lo cerramos ponemos su tornillito para ver si ya energizó no lo vamos a ajustar porque en un momento lo vamos a volver a abrir para codificarlo y listo ya lo tenemos energizado perfecto ahora vamos a conectar vamos a agarrar nuestro protoboard nuestro módulo de radiofrecuencia también receptor y lo voy a colocar en el protoboard justo como pueden ver acá tenemos unos códigos listo creo que ahí ya se puede ver bien el primer pin es el gnd el segundo vendría a ser el 5 voltios estos dos pines son de alimentación aquí donde lo vamos a alimentar luego vendríamos a tener el pin de 1 de 2 de 3 perdón de 0 de 1 de 2 y de 3 esto vendrían a ser los canales de recepción por cada botón que yo macho que se va a activar o se va a aprender uno de estos canales está bien son cuatro canales y el último vendría a ser la señal de confirmación o sea cuando yo presiono también se prende esta este led cuando recibe una señal está bien listo ahora que ya sé cuáles son para qué sirve cada pin voy a agarrar un cable de color marrón y un cable de color rojo para ponerle la alimentación está bien el cable de color anaranjado lo voy a poner en el 5 voltios voy a agarrar primero el marrón para empezar en orden este lo vamos a poner en el gnd y el otro de 5 voltios le vamos a poner el cable naranja está bien para hacerlo mucho mejor creo que lo voy a cambiar de posición y lo voy a poner aquí para poder conectar bien los leds luego en esta parte listo entonces voy a volver a conectar estos cables ya está ya están los dos cablecitos ahora vamos a conectar estos leds un led lo voy a conectar aquí en el primer canal el pin más largo es el ánodo y el pin más corto es el cátodo vamos a colocar el pin más largo aquí ok y el otro en esta fila está bien puedo conectarlo en esta fila para que no se confunda mejor en el negativo ok ahora vamos a conectar el otro led de la misma manera en la misma fila listo este igual listo ya está han entrado un poquito pegadito pero están bien aunque hagan una buena conexión me parece que está perfecto ahora también voy a agarrar una resistencia y esta resistencia la voy a conectar aquí en el gnd en el gnd lo vamos a conectar si está en el gnd y esto en la fila negativa del protoboard el otro pin listo ahora agarramos la otra resistencia y también lo vamos a conectar al gnd y ahora lo conectaremos a un pin por acá un poco más lejano está bien para ponerle su resistencia al otro led listo a ver un poco más cerca vamos a ponerlo ahí y ya está así lo estamos conectando solamente le estamos poniendo unos leds para poder saber cuando recibimos la señal y que esté todo bien ahora vamos a poner este último ledsito y listo ya lo tenemos vamos a alimentar nuestra placa listo ya está conectado a ver vamos a ver si es que funciona ahí está miren pulso la letra A y funciona pulso la letra B y funciona el de acá es el que se prende el color verde a ver ahí si lo pueden ver bien color verde ahora este es el color rojo la letra C la letra B vendría a ser el color azul ven la letra B es el color azul cualquier botón que presione Y como ven se prende el blanco voy a quitar el blanco porque nos está quitando un poco de luz y no me deja ver cual prende bien ahora si lo vamos a dejar ahí y veamos ahí está el A es el amarillo el B es el verde el C es el rojo y el D es el azul como pueden ver está funcionando perfectamente y si quiero extender un poco la señal a ver me voy a ir un poco más lejos ahí está si tengo que estar un poco cerca para que funcione ahora lo que queremos es codificarlo para poder nosotros tenerlo más seguro y que solo se comunique con nuestro control para ello lo vamos a abrir lo vamos a desconectar todo bueno ahora voy a utilizar este cable para fabricar una antena ya tenemos la antena solo tenemos que soldarla en el pin donde dice antena lo vamos a colocar ahí y le vamos a poner una gotita de estaño listo ahora ya le hemos hecho una antena ahí lo pueden ver esta es la antena que le hemos hecho la hemos soldado en la parte donde está la antena y ahora podemos ver que tenemos mucho mejor alcance miren ahora ya se mantiene estable hace un momento no pasaba esto ahora me voy a alejar un poco más ahí está ahí está el alcance está mucho mucho mejor ahora está mucho mejor el alcance me gusta bastante perfecto es muy fácil hacer esta antena la verdad pueden utilizar cualquier cable de esos de protoboard o cables utp y ahí la estarían fabricando ahora vamos a pasar ahora que ya hicimos el extendido del alcance vamos a pasar a hacer la codificación porque cualquier persona que tenga un control remoto como este va a poder utilizar nuestro sistema así que lo que yo quiero hacer es codificarlo para que solamente el control que tenga el código que yo le voy a poner funcione está bien ahora que ya le colocamos nuestra antena y ya probamos que hemos extendido el alcance de la señal vamos a codificarlo para darle mayor seguridad a la comunicación de nuestro control y nuestro receptor para que solo se comunique con este control remoto está bien ahora como vemos miren en la parte trasera de nuestro receptor tenemos estos pines de nuestro integrado que están sin soldar miren están sin soldar y la parte de arriba que es esta para donde está la antena si yo sueldo estos pines cualquiera de estos pines a la parte de arriba significa que lo estoy codificando en 1 y si lo sueldo a la parte de abajo lo estoy codificando en 0 está bien si yo acá creo un código de no sé 1 0 1 0 1 0 1 ese mismo código lo tengo que poner en mi control remoto receptor para que así los dos se puedan comunicar si es que el código es diferente entonces no se van a poder comunicar no necesariamente tengo que soldar todos los pines te ponen todos como para darle un mayor código una mayor seguridad en mi caso yo solamente voy a utilizar dos dos de los pines para hacer un pequeño código y los demás los voy a dejar en blanco ustedes si quieren lo pueden utilizar para hacer un código mayor yo lo voy a dejar en blanco y solo voy a utilizar estos dos pines está bien ahora en nuestro control remoto vamos a abrirlo para que puedan ver como es por dentro y también tiene esa parte de los pines para poder soldarlo arriba y abajo está bien ahí lo he quitado para la soldadura vamos a quitarle la batería está bien voy a quitarle la batería listo entonces miren incluso aquí tenemos como una letra que nos va a indicar la letra H para poder darnos cuenta del sentido el orden más bien de los pines entonces si yo esto lo sueldo en 1 1 aquí también lo tengo que soldar arriba para que sea un 1 1 y acá lo dejo en 0 como ahora nada está soldado y nada está soldado se comunican normal ok entonces yo voy a hacerle un código para que se comuniquen entre los dos el código que le voy a hacer va a ser 1 0 y nada 1 0 y acá nada está bien ese va a ser el código y listo ya lo terminamos de soldar miren ahí creo que se puede ver bien ya lo tenemos soldado el primer pin está puesto en 1 el segundo pin está soldado hacia la fila de abajo está en 0 y los demás lo vamos a dejar así en blanco está bien ese vendría a ser el código del receptor ahora ese mismo código le vamos a poner a nuestro emisor está bien y listo ya lo tenemos soldado acá también lo hemos codificado como pueden ver a ver que se doble bien ahí está en 1 0 y lo demás está en nada está bien no lo hemos soldado ni en 0 ni en 1 1 0 1 0 ese vendría a ser nuestro código vamos a probarlo una vez que ya lo tengamos codificado acá lo tenemos 1 0 y lo demás en nada y aquí también 1 0 y lo demás en nada ok vamos a colocarlo y probarlo es un poco más aquí es lo conectamos ya lo tenemos energizado nuestro módulo ahora voy a quitar el Arduino para que no se confundan y ahora voy a armar el controlcito está bien vamos a armar este controlcito lo tenemos que hacer un controlcito lo tenemos que hacer un controlcito lo tenemos que hacer un controlcito voy a meter esta es la esencia Listo, ya lo puse Lo he enroscado con mi dedo Nomás porque no he encontrado el desarmador Y ahora vamos a probarlo Perfecto, como pueden ver Lo hemos codificado Y sigue funcionando perfectamente Y si quiero extender la señal Simplemente saco la antena Y voy a tener una mejor señal ¿Está bien? Y bueno amigos, eso sería todo Si les gustó este video No se olviden de dejarle un like Y suscribirse a mi canal Hasta la próxima electrónicos